Claro que a lo largo de toda Argentina hay mujeres hermosas, leí que las guapas son de Corrientes, de la provincia vecina que ya vienen bronceadas de fábrica, de Misiones. Nunca fui ni a Corrientes ni a Misiones, Panda. Yo fui en Tucumán. No, en Tucumán hay muchas mujeres lindas, literal. O sea, de ahí para mí es Buenos Aires, por una razón obvia, pero de ahí Tucumán anda muy bien. Pero nosotros fuimos a Buenos Aires y no... No, no, no es que... Acá, nosotros salimos un día acá y vimos muchas mujeres mucho más lindas que las que vivimos en Buenos Aires. Así que, no, yo hasta el momento Tucumán. Tucumán va... ¿Top 1? Top 1. Mira. Y después, bueno, otras. Ok. Vamos a escuchar esto que se llama, vamos aclarando muchas cosas de Grupo Codiciado. Este es el tema que yo le pedí a Juan Román. Ahí está. Y accedió Juan Román, así que le mando un beso y le agradezco. Y vamos a darle play. Vamos a darle play. Este tema, por favor, amigo, es fantástico. Este tema es impresionante. Me encanta a mí. Para mí es el mejor de Grupo Codiciado. Una cosa impresionante. ¡Uno Codiciado, Loco! ¡Uno Codiciado, Loco! Y voy pagando por la vida sin pedirles nada. Cada quien sabe lo que en el moral valga. Vienen desde abajo pero no batallan. No me digan nada, solo tiran labia. Quieren mis zapatos pero no les queda. Ahora el talento lo miden por feria. Feria tengo pa' comprarme lo que quiera. Y si me andan cuidados es porque ando en la gema. Nadie me regaló nada de lo que tengo. Los que andan conmigo no se andan con puertos. Lleno de diamantes también carros nuevos. Y si ando pagados es porque ando en el ruedo. ¡Oh, veinte años después! Vamos aclarando muchas cosas. Que la vida está muy peligrosa y no compare. A una novia con la esposa. Una cosa con la otra. La colonia que me arropa me quitó amistad. Pero firmes no hay de otra. Y puro pa' adelante. Que la cosa está que arde. Y aquí no perdono a nadie. Para mí lo más bonito en la vida es mi familia. Disfruto tanto estar jugando con mi niña. Mi niño es muy bonito y sé que va a ser grande. Porque le aprendí bastante a mis padres. Yo de niño no tenía ni pa' comprar carritos. Me los prestaba en marcos pa' jugar poquito. Ahora a mi hijo le compré bastantes. Tiene muchos juguetes y no tiene a... ¿Esta es su familia real? Para Lamborghinis, también Ferraris. Estamos construyendo las casas grandes. No estoy de presumido, solo es pa' informarles. Te busquen sus sueños que pueden lograrse. Vamos aclarando muchas cosas. Que la vida que es muy peligrosa y no compare. A una novia con la esposa. Una cosa con la otra. La colonia que me arropa me quitó amistades. Pero firmes no hay de otra. Y puro pa' delante. Que la cosa está que arde. Y aquí no perdono a nadie. Vamos aclarando muchas cosas, mi jefe. De parte de la conquista, loco. Está Chipi. Y vamos a Zatlán, Sinaloa. A Zatlán. Puro codiciado, loco. Puro codiciado, loco. A él le ve. Me va aclarando muchas cosas, loco. Qué tema, Dios. Qué buen video. Qué temazo, hermano. Cómo me encanta. Me vuelvo loco con este tema. Gracias, Juan Román. Mirá lo que dice la gente. Tremenda letra esa rola. Sí, sí. Esa rola y la de cabrón yo puedo son goles. ¿Cómo son qué, coach? Tremendo, tremendo. Sí, las mujeres de los altos de Jalisco son rubias como te gustan, Junco. Me encanta. A él le ve. No, me encanta. Gracias, Gorochu, también, que está ahí en el chat. Se vino Gorochu. Y qué temazo este. Qué temazo. Vamos aclarando muchas cosas de codiciado, loco. Puro codiciado, L.B. Codiciado, loco. Me encanta. Bueno, señores, gracias, gracias. Esta la escucharía todo el día, toda la noche.